Nadie sigue Puedes pasar tres mil años Puedes pesarme otro labio Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Nadie sigue Esto es un sentimiento hecho canción Para que nunca te olvides Yo soy William Gustavo Y no te olvides, ¿ah? Pueden pasar tres mil años Pueden pesarme otro labio Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como te lo dije Y te lo digo también Jamás en mi vida te olvidaré Porque tú eres el amor de mi vida Te amo Nadie sigue Pueden pasar tres mil años Pueden besar mi otro labio Pero nunca te olvidaré 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 Como olvidar tu sonrisa Pueden pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Pueden pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré Y ya lo sabes Y ya lo sabes No lo dures Nunca te olvidaré Porque yo te amo Nadie sigue Cada día que pasa Tu amor se aumenta Dentro de mi ser Por eso te amo Y esta canción para ti Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Pueden pasar tres mil años Pero nunca te olvidaré No me importa ni el tiempo Ni el tiempo ni la distancia Ni donde quiera que estés Nunca te olvidaré Y te esperaré Extraño tus besos Tus caricias Tus abrazos No te puedo olvidar Mariline Para la entrada de Ecuador Y el mundo entero Mariline Yo soy William Gustavo Desde Gotopás y Ecuador Para que lo bailes Y lo escuches también Cuidado No te enamoré No te enamoré Porque de ti me enamoré Me ilusione Porque de ti me ilusione Me enamoré Porque de ti me enamoré Me ilusioné, porque de ti me ilusioné Sin conocerte te amé, porque que me sucede Tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré Sin conocerte te amé, porque que me sucede Tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré De ti me enamoré, sin conocerte Sin conocerte te amé Y para mis amigos, que un día lloraron por un amor Y tengan cuidado, que no te vuelvas a llorar Me enamoré, porque de ti me enamoré Me ilusioné, porque de ti me ilusioné Me enamoré, porque de ti me enamoré Me ilusioné, porque de ti me ilusioné Maravillé Sin conocerte te amé, porque que me sucede Tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré Sin conocerte te amé, porque que me sucede Tal vez tienes otro amor, pero de ti me enamoré Oye, no digas que lo amas Cuando eres una ilusión Cuando eres una ilusión, te equivocas Eres mujer de mi vida, lucharé por tu amor Quiero tenerte en mis brazos y abrazarte con amor Abrazarte quisiera y tenerte a mi lado Para siempre y por siempre Eres mujer de mi vida, lucharé por tu amor Quiero tenerte en mis brazos y abrazarte con amor Eres mujer de mi vida, lucharé por tu amor Te lloré por tu amor, te lloré por tu amor Hecho pasión, te lloré por tu amor Y otro sistema de amor, a bailar Y yo ya no quiero tu amor Yo ya no quiero tu querer Aunque me busques no volveré Porque tú has herido a mi corazón Ya no me importa nada de ti Quiero vivir lejos de ti Voy a olvidarme de tu amor Porque tú has herido a mi corazón Porque me engañaste, porque me mentiste En que te fallé, para que tú te hagas mujer Eres una mala, mala mujer Pero no me importa Porque voy a seguir cantando Con más fuerza Para el Ecuador Y el mundo entero Y yo ya no quiero tu amor Y yo ya no quiero tu querer Aunque me busques no volveré Porque tú has herido a mi corazón Ya no me importa nada de ti Quiero vivir lejos de ti Voy a olvidarme de tu amor Porque tú has herido a mi corazón Y un saludo especial Para todos los medios de comunicación Radio, radio, radio y televisión Escúchame ¿Qué pena me da mirarte? Porque nadie te ama Eres como la cerveza Que se toma y se bota ¿Qué pena me da mirarte? Porque a todos te hablan Eres como la moneda Que pasa de más de más no La vida es así El amor es así Si o no mis amigos Marí y Miguel Esta vez Solo hago lo que siento Cuenta que Esto va Yo soy William En tu corazón Marí y Miguel Esto es Un caso más de la vida real Para todos mis amigos Escúchalo Marí y Miguel Tanto tiempo sin entender Tanto tiempo sin comprender Amé mujer Dime que te pasa Cinco años que vivimos No nos comprendemos Me conoces, te conozco No nos entendemos Es en vano, imposible Seguir a tu lado Yo te quiero, no me quedes ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El amor se acabó El amor se terminó Ya nada es igual Si no me amas tú El amor se acabó El amor se terminó Ya nada es igual Si no me amas tú Cinco años Cinco años sin entender Cinco años sin comprender ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡No sé qué hacer! ¡Bueno, bueno! Tú te quedas con todas tus cosas Tu casa, tu carro, tu terreno Y yo me voy solito Así de fácil Porque si no, nunca lo entenderás Cinco años que vivimos No nos comprendemos Me conoces, te conozco No nos entendemos Es en vano, imposible Seguir a tu lado Yo te quiero, no me quedes ¿Qué vamos a hacer? El amor se acabó El amor se terminó Ya nada es igual Si no me amas tú El amor se acabó El amor se terminó Ya nada es igual Si no me amas tú Y esto es Con el duro de las teclas mágicas René Almachín Quita Ecuador Nadie El amor se acabó El amor se terminó Ya nada es igual Si no me amas tú El amor se acabó El amor se terminó Ya nada es igual Si no me amas tú Y vaya mi cariño Y vaya mi cariño grande Para mis hermanos Héctor y Luis A bailar El amor se acabó El amor se terminó Ya nada es igual Ya nada es igual Si no me amas tú El amor se acabó El amor se terminó Ya nada es igual Porque me enamoré de ti Si tú no me amas Si tú no me amas La traición La traición partió ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú no me amabas Y yo Aún te sigo amando Así como me enseñaste a querer Ahora Enséñame a olvidar Por favor ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú no me amabas La traición partió La traición partió A mi corazón ¿Por qué eres así, mi amor? ¿Por qué me enamoré de ti? Si tú no me amabas La traición partió A mi corazón ¿Por qué eres así, mi amor? El amor se paga con amor La traición se paga con traición Eso es no saber amar Y nunca nadie te amará El amor se paga con amor La traición se paga con traición Eso es no saber amar Y nunca nadie te amará Jamás en tu vida te amará Como yo lo hice Nadie Nadie te lo amará ¿Qué más querías? Todo el amor te he dicho Mi corazón está herido Mi corazón sangrando está Porque tú me traicionaste Pero algún día lo pagarás Mi corazón está herido Mi corazón sangrando está Porque tú me traicionaste Pero algún día lo pagarás Yo te quise tanto Pero mira Mira lo que has hecho Me engañaste Mal eres tú Mi corazón está herido Mi corazón sangrando está Porque tú me traicionaste Pero algún día lo pagarás Mi corazón está herido Mi corazón sangrando está Porque tú me traicionaste Pero algún día lo pagarás S pancha ¡Adiós! ¡Adiós! AGO CHAW Was MUSIC Gracias por ver el video.